Así es gente, se viene un junte como los viejos tiempos, estamos hablando de Remy González y Lefty SM, ya que mediante sus redes sociales dieron a conocer esta colaboración, este tema llevará por nombre Bueno Palo Malo y aunque no tenemos fecha de su lanzamiento, coméntame de dónde estás esperando esta rolota, sin duda alguna una colaboración que muchos queríamos ver, sin nada más que decir aquí el video. Coméntame en este video que tal suena esta rolota entre Remy González y Lefty SM y si te gustó este video no olvides dejarme tu like y tu comentario para que así estés enterado sobre las mejores colaboraciones de la semana y todo lo relacionado a tu rapero favorito, sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video.